Tiene la amabilidad de atendernos hasta ahora Pablo Moyano, Secretario General de Camioneros, Cosecretario General de la CGT. Pablo, buen día. Irina Hauser, Pablo Markoski, Werner Pertot, de este lado. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Bien, bien. Hoy a la mañana vi en varios diarios una noticia que decía que había algunos sindicalistas, algunos exponentes de la CGT, que estaban teniendo contactos, reuniones con Javier Milei. ¿Estás al tanto? ¿Qué te parece? Bueno, creo que lo han hecho de forma particular, no hay nombre de la CGT. Yo, Pablo Moyano, ni loco me reuniría con un personaje donde constantemente ataca a los trabajadores, ataca a las organizaciones gremiales, reivindica en cierta forma a su candidata vicepresidenta a la dictadura militar, donde reivindica la privatización de las empresas del Estado, como Aerolíneas, como YPF, lo que va a provocar miles de compañeros despedidos, la venta de la soberanía nacional a través de estas empresas, cerrar ministerios. Así que yo, en particular, ni loco me reuniría con un personaje de estos, ¿no? Yo estoy afocado tanto en quien te habla, como muchos compañeros del Frente Sindical, de mi organización, militando para que el próximo presidente se acompañe a Sergio Massa. Así que yo me desligo de esas reuniones, yo no tengo nada que ver con ese espacio, no me juntaría nunca. Y bueno, yo sigo trabajando para que el próximo presidente sea Sergio Massa. Bueno, para que no sepan, no hayan leído nada todavía, hoy me estoy refiriendo, por un lado, a Gerardo Martínez, a Luis Barrio Nuevo, representantes... Sí, sí, pero que quede claro, o la primera declaración, que yo ni loco me sentaría a hablar con ese espacio de derecha, se lo habrán hecho capaz los compañeros, yo no lo jugo en forma personal. No, no, está clarísima tu posición. Evidentemente estas personas que están teniendo estos contactos parten de la base de que hay una posibilidad de que Milay sea presidente. Vos, ¿cómo ves el escenario electoral ahora? Bueno, creo que después de lo que pasó de las PASOS, a veces uno le cuesta pensar cómo casi el 60% de los argentinos hayan elegido a la derecha. Pero bueno, es producto de la bronca y de algunas medidas que lamentablemente el gobierno no ha podido llevarle la solución al bolsillo de los argentinos, precisamente la inflación. Creo que es un fragelo económico que el ministro de Economía, Sergio Massa, ni el presidente de la Nación, han podido controlar. Estamos responsables totalmente a los grandes empresarios, fundamentalmente de los alimentos. Nosotros, cuando nuestra organización gremial quiso colaborar para llevar adelante el proyecto de los precios justos, bueno, ahí denunciamos cómo los grandes empresarios guardaban la mercadería, desabastecían las góndolas y después remarcaban. Bueno, la política que el gobierno no ha podido controlar, no supo, no pudo, no quiso. Y bueno, ese resultado, que es la inflación, ha sido fundamental para que los argentinos hayan votado a la derecha. Pero creo que con las medidas que ha tomado el gobierno, ponerle los bonos o el aumento de los jubilados, y si pudiera ir controlando la inflación, yo creo que el peronismo es competitivo. Lo vamos a demostrar. Nos ha llamado la atención a los dirigentes, a los militantes, a los periodistas, como en algunos distritos, en la provincia o en algunas provincias, como se había ganado hace dos meses y el candidato de la derecha ha ganado, ¿no? Creo que no ha habido una militancia en algunos sectores de nuestro espacio. Es una autocrítica que nos tenemos que hacer y ojalá que se pueda revertir esta situación. Entiendo que hablas de, bueno, de militar la candidatura. Sí. Por supuesto, por supuesto. Que más allá de la bronca, de la inflación, de algunas medidas que no han llegado al bolsillo los trabajadores, mucho peor va a ser, ¿no?, si vuelve a la derecha. Ya lo han dicho, te lo dicen todos los días, que te van a sacar la indemnización, las vacaciones en la guinando, privatizar a las empresas del Estado, lo que va a provocar, bueno, como dije recién, ¿no?, miles de puestos de trabajo en la calle, y ojalá, ojalá que tengamos la posibilidad de revertir esta situación, de llegar al balotage. Bueno, en noviembre será otra cuestión. Lo que te quería preguntar es, ¿cómo se puede militar hoy la candidatura de Sergio Massa? Bueno, hablando con los laburantes, yo lo estoy haciendo, yo estoy diciendo fábrica, empresa, los barrios, después quedarán cada dirigente o dirigente, si lo está haciendo, yo veo cuando, como lo dije hace unos días atrás, una inacción del partido justicialista provincial, nacional, de algunos dirigentes que no se lo escucha hablar, y bueno, yo me saco los cargos que puedo tener que ser circunstanciales, yo soy peronista, militante, y estoy todos los días hablando con los trabajadores. Para mí, yo le digo a los compañeros, ¿cómo puede ser que un laburante, o el hijo o la hija de un laburante, haya votado mi ley? Si te está diciendo que a tu viejo o a tu vieja te va a sacar los derechos. Y bueno, uno trata del lugar que puede, de explicarle eso a la gente. ¿Pablo? Bueno, quedarán cada dirigente si lo hace no, ¿no? Sí. Pablo Bernal, por favor. Yo no veo dirigente de nuestro espacio en la televisión. Bueno, y te levantan a las seis de la mañana, son las doce de la noche, y estos personajes se pasean por todos los programas de televisión, mintiendo y llenándole la cabeza a la gente. Yo no veo compañeros de nuestro espacio haciendo lo mismo, ¿no? Por eso te da bronca, por eso nos llama la atención del cierto silencio de algunos espacios, de algunos dirigentes de nuestro espacio. ¿Entre los dirigentes incluís a Cristina Fernández de Kirchner? ¿No están hablando? Yo incluyo a todos. Unión por la patria es el presidente, la vicepresidenta, los gobernadores, los intendentes, los dirigentes gremiales, los dirigentes de los movimientos sociales. Todos somos de Unión por la patria. Y veo algunos sectores, ¿no? Que muchos no hablan, vos salen a defender las medidas del gobierno. Yo también soy crítico, vos podés ser que nuestro candidato a presidente, Sergio Massa, anuncia un bono para los trabajadores y salgan los gobernadores. Pero en este asignado yo no pago. Por eso te llama la atención, ¿no? Y parte de ese dinero que van a las provincias la ponen los trabajadores que pagamos ganancias. Muchísimo, un millón, casi cerca de un millón de trabajadores pagan ganancias. Y parte de ese dinero va a las provincias. Y bueno, los trabajadores camioneros que aportamos a través del impuesto a la ganancia le exigimos a los gobernadores que con esa plata de los camioneros le paguen el bono a los municipales. Pablo, te saluda Pablo Markovsky. Ojalá que no, digo, ojalá que no, y lo remarco, vos hablabas de salir a militar a hablar con los trabajadores, pero en un escenario donde tenés, por un lado a Millet, pero no estamos nombrando a Bullrich y su embestida violenta, por cierto, contra... Ojalá, yo dije el 60%. Sí, 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 te entiendo, te entiendo. Mi pregunta apunta a, y insisto con el ojalá que no, faltan las elecciones y se puede dar vuelta. ¿Cómo imaginás? Porque cuando hablan de ir contra los derechos de los laburantes, de la sociedad en general, lo hablan como si no hubiese, no fuera a haber resistencia. ¿Cómo te imaginás ese escenario? ¿Cómo vos y la CGT se plantan frente a un eventual escenario de quita de derechos? ¿Cómo sería esa resistencia? Bueno, yo lo he dicho varias veces y lo hemos demostrado en el macrismo cuando quiso llevar adelante la reforma laboral. A veces cuando vos escuchás a estos personajes, como la Bullrich, como Belconian, como Millet, con toda esa banda que quiere volver a gobernar, hablan de sacarle derechos a los trabajadores y se creen que los dirigentes nos van a buscar cruzados brazos mirando la tele cómo despiden trabajadores, cómo cierran empresas. Por supuesto que va a haber una resistencia de aquellos que hemos estado en la calle históricamente. ¿Y temés que haya violencia? ¿Crees que puede esto generar un escenario de violencia extrema? No, la violencia va a ser sacarle la indemnización con los trabajadores, violencia a sacarle derechos, violencia a despedir compañeras y compañeros conocidas en las empresas del Estado. Yo no voy a decir si va a haber violencia o no. Lo que sí, que yo voy a ser el primero de estar en la calle cuando esta política de derecha que lo están haciendo en distintos lugares del mundo, los primeros que atacan son a los laborales, a los trabajadores. Como si lo responsable de los malos del país sería el sueldo de los trabajadores, ¿no? tener mejores condiciones laborales. No sé si va a haber violencia. Dios quiera que no haya violencia, pero sí va a haber movilizaciones en la calle. Eso no se discute. Pablo, evidentemente, como decías vos, estas personas están sacando votos porque hay una situación económica y social que el gobierno no ha podido manejar, no ha podido resolver, una inflación muy alta. Estas medidas que anunció el gobierno esta semana, ¿qué pasó? ¿Te parece que alcanzan, que son suficientes, que van a calmar parte de la bronca social? En primer lugar, bueno, reconocer que más allá de la crisis económica, política y social, las paritarias han sido libres. Cada gremio ha discutido libremente las paritarias de cada sector según cómo ha crecido la actividad de cada actividad, ¿no? Eso hay que recetarlo. En otro concepto o en otro gobierno lo primero que hubieran hecho era congelarla. Y hoy estamos discutiendo mejores salariales. No sé si alcanza o no, pero por lo menos fue un avance. Por supuesto, uno siempre quiere más para los jubilados, quiere más para los trabajadores y trabajadoras, pero bueno, por lo menos fue un avance para que el trabajador tenga un mango más en el bolsillo. Yo la suma fija la vengo reclamando desde hace tiempo y no es que el laburante vaya a comprar dólares o va a viajar, es para mojar, es para los que hoy más le cuesta llevar un plato de comida a su casa. No sé si es suficiente, por supuesto que no, pero por lo menos es un avance después de la devaluación que provocó el Fondo Monetario después de las PAS. Ojalá, uno siempre quiere más. Nosotros, en nuestra organización, firmamos un aumento de 61% por seis meses y uno siempre quiere más, pero también hay que ser realista de lo que está viviendo hoy el país. Pablo, ¿te parece que la cuestión económica es exclusivamente lo que ha llevado tantos votos a la derecha o hay otra cosa? ¿O hay algo más? No, no, por supuesto, lo principal es la economía, ¿no? También hay que agregar otros factores como la inseguridad, nadie puede mirar para otro lado lo que es la inseguridad, que es un tema muy sensible para todos. A mí también me pasa, salen los pibes a la noche y no dormían hasta que vuelvan, se puede vivir tampoco así. y bueno, y lo central por supuesto que es la economía, si se sabe que hay un sueldo premio de 200 a 220 mil pesos y la canasta básica son casi 240 mil pesos. La bronca pasó por ahí. Es una paradoja porque los candidatos de la derecha prácticamente te dicen en la cara las medidas que van a tomar que te van a afectar y sin embargo se los vota. Y por eso yo te dije cuando yo hablo con los laburantes y digo muchachos, después no lloremos, te están diciendo que te van a sacar todos los derechos que muchas organizaciones gremiales costaron sangre, compañeros detenidos, desaparecidos, compañeros muertos para tener un convenio colectivo de trabajo. Te están diciendo que te lo van a sacar y bueno, por supuesto un montón de laburantes nos den al votado. Pero bueno, tenemos estos dos meses para seguir o convencer a aquellos compañeros que lo han votado o que no han ido a votar. Bueno, tenemos el periodismo tiene que enfocar sobre esos millones de argentinos que hoy no han votado a nuestro espacio. Pablo... Yo soy optimista, yo creo que vamos al balotage, el peronismo entra al balotage y si todos nos ponemos las pilas el peronismo es invencible una vez que empieza a caminar las calles, los barrios, las fábricas. Yo le tengo mucha fe. No me resigno, como veo que parte de nuestro espacio, no sé si están resignados, pero no están militando como se tiene que hacer. Es la charla con Pablo Moyano que llevamos adelante. Pablo, vos hablás de trabajadores que estando registrados por ahí votaron a mi ley o la derecha. ¿Qué pasa con esos millones de trabajadores que cuando uno les dice vas a perder los derechos te miran con cara de qué derechos me hablás si no estoy registrado, no me hacen los aportes y son muchos compatriotas que están en esa situación? Entiendo que no es tu responsabilidad que vos sos un dirigente gremial y que respondés a tus bases, pero ¿qué mirada tenés sobre la economía informal? te da bronca, ¿no? Yo en primer lugar rescato y saludo a todos aquellos compañeros de los movimientos sociales que vienen haciendo un trabajo importante para contener a estos millones de argentinos como decís vos que uno tiene un trabajo formal a los compañeros de las cooperativas y bueno, ojalá, ojalá que el próximo gobierno que estoy convencido que va a ser el peronismo encuentre las herramientas para empezar a generar trabajo genuino. Muchas organizaciones gremiales hemos puesto a disposición del gobierno los centros de formación profesional, todos tenemos los camiones, simuladores de camiones, los compañeros de las automotrices y bueno, esa es una forma de contribuir para que los compañeros se capaciten y tengan una salida laboral de forma inmediata a las empresas de cada actividad hay forma de empezar a revertir esa situación. Lamentablemente capaz que el gobierno no ha tenido la capacidad como para llevar adelante esos proyectos. Yo creo que hoy lo fundamental es que aquellos compañeros están pasando mal a través de estas medidas se le alivianen el bolsillo fundamentalmente para el tema de los alimentos y después de diciembre bueno, que el gobierno empiece a darle respuesta a esos millones de argentinos ¿hasta cuándo podemos vivir sobre el tanto aquellos compañeros y compañeros sin laburo a través de los planes? Ojalá que el próximo gobierno empiece a encontrar esa herramienta para empezar a erradicar los planes ¿no? Creo que ya no se resisten tantas partidas millonarias para sostener a través de los planes tendrá que generar trabajo genuino y eso lo va a ser responsable del próximo presidente. Aprovecho Pablo porque tenemos un oyente fiel Jorge el camionero de Quilmes que te mando un saludo desde el camión foto del camión volviendo dice grande Pablo Moyano después te mandamos la captura a la oyente de la radio y del programa. No, por lo menos uno que no putea Jorge Moyano es el camión No, no es un oyente de años de la radio y siempre Mandar un saludo a compañeros y muchas veces cuando algunos medios de comunicación o se quejan de los salarios de los camioneros hay que decir que eso como ese compañero como cientos de miles en la pandemia han ido a su vida cuando nadie salía a laburar los camioneros fueron los que llevaron adelante el abastecimiento de vacunas y de alimentos en el peor momento de la pandemia así que le mando un saludo Se llama Jorge mandáselo vos Bueno Jorge te felicito te agradezco por estar permanentemente en la calle fuiste uno de los héroes como se aplaudieron en su momento a los médicos a los enfermeros también fueron uno de los héroes con el peor momento de la pandemia los choferes también abastecimos al país de alimentos y después de vacunas Pablo Moyano gracias por charlar con nosotros No, gracias a ti